¡Suscríbete al canal! Soy Alan Pizarro, diseñador gráfico del canal UCR y les deseo felices fiestas. Hola a todos, soy Hazel Salazar, maquillista de Desde la U y les quiero desear a todos una muy feliz Navidad. Hola, mi nombre es Carlos Montero, trabajo en canal UCR en la parte de programación. Les deseo una muy feliz Navidad y un 2019 colmado de muchos éxitos y bendiciones. Hola, soy Rocío Fernández, coordinadora de programación de canal UCR y les deseo que junto con su familia tenga una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola amigos y amigas, yo soy Yuri, trabajo en el canal UCR, soy intérprete de Lesco. Les deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.